Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la esperanza encendida a mi gente querida le vengo a cantar Hoy que la patria ya es de todo, vamos adelante con más fuerza y alegría Aún hay sueños que alcanzan Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la esperanza encendida a mi gente querida le vengo a cantar El pueblo con Sofía, el pueblo con Sofía, el pueblo con Sofía, el pueblo con Sofía